¡Suscríbete al canal! He encontrado con tres titulares que han funcionado como disparadores. Por un lado, nuevamente, tenemos a un gran desarrollista inmobiliario que a través de un proyecto que se llama El Gran Dorado, el desarrollista inmobiliario Gama, pretendía en la localidad de San Antonio de Arredondo, que está aproximadamente a 36 kilómetros de la ciudad capital de Córdoba, instalar un complejo de 22 torres y un hotel en una zona de bosque protegido. Esta es una lucha que viene desde 2013. La empresa había presentado un amparo, pero finalmente quedó firme la lucha de todos los vecinos y las organizaciones ambientalistas para que esto no suceda. Por otro lado, aprovecho también a comentarles que, si bien ya lo he dicho anteriormente, en agosto del año pasado, en la legislatura de Córdoba, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta, el gobernador Juan Schiaretti de la provincia de Córdoba y el secretario de Ambiente, Juan Carlos Escoto, modificaron de una manera expresa y sin participación ciudadana la ley ambiental, introduciendo cambios sobre esta nueva ley que es 10.208, donde se faculta nuevamente a los grandes desarrollistas a poder instalarse en zonas que eran catalogadas como zonas rojas o zonas amarillas e incluso a los grandes desarrollistas también a utilizar lo que son nuestras cuencas hídricas y sin hablar de todas las posibilidades nuevas que le otorga al agronegocio. Así que estas modificaciones controversiales, y en un artículo que la verdad es que me dio mucha luz y mucha esperanza, tres organizaciones ambientales, que son las asambleas de vecinos de Chabascate, de Sierras Chicas, a Darza, que son los vecinos y los ambientalistas del Valle de Punilla, y el Foro Ambiental detrás de la Sierra, presentaron una acción declarativa de inconstitucionalidad sobre esta modificación que fue tomada por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, así que el gobernador va a tener que dar explicaciones sobre esta ley que se catalogó como inconstitucional debido a que es regresiva en materia ambiental, porque una nueva ley se supone que debe proteger más, no proteger menos. También, otra noticia que la verdad es que me volvió a afectar mucho en cuanto a lo que es ambiental, es los nuevos ecocidios sobre los mismos montes, el departamento de Santa María, también en el Valle de Punilla, donde estamos hablando hoy y podemos decir que hoy el fuego es una herramienta para reventar el territorio y que la quema está institucionalizada en la provincia, y traigo este artículo porque me parece muy interesante los mitos que destacan en cuanto a materia ambiental, porque si hablamos de incendios se dice, bueno, Córdoba entró en una temporada de incendios. Es mentira, porque si bien hay condiciones climatológicas como la sequía que afectan y los vientos también a los incendios, la realidad es que únicamente el 1% de los incendios en la provincia de Córdoba son por cuestiones naturales, el resto después van en lo que es negligencia, ¿no?, y también, ¿por qué no?, las intencionalidades. Y también otro mito muy importante es el de la responsabilidad individual, perdón que lo diga así, pero siempre es un perejil a través de, financiado por estos grandes emprendimientos desarrollistas inmobiliarios, el que termina incendiando ciertas partes. Así que hoy también tenemos que hablar que Córdoba está en un contexto de emergencia ambiental, donde hoy por hoy tenemos desmontes por boteos, es decir, que hay incendios diarios. Pero nada de esto podemos comentar sin hablar también de lo que son los presupuestos de política ambiental que el gobierno de la provincia está implementando. Hay un informe muy interesante de economía y ambiente que me pareció bastante cercano a la actualidad del 2022, que fue en julio que sale, y bueno, y ahí nos cuenta, digamos, cuáles son las grandes complicaciones que afectan al territorio en la provincia. Así que cuando hablamos de que el gobierno de la provincia favorece el agronegocio, la realidad es que esto puede explicarse a través de cómo el gobierno le permite al sector agropecuario extender la frontera agrícola y agropecuaria, que esto lo que implica es un nuevo cambio de suelos, porque en realidad de 12 millones de hectáreas que se venían explotando, hoy por hoy se explota un 4% menos. Lo que ha pasado es que hubo una modificación del uso del suelo y de su explotación desde lo que es el sureste de la provincia hacia la zona norte y centro. De hecho, de acuerdo al indicador del Producto Geográfico Bruto, que es un indicador que nos sirve para medir cómo un sector aporta la economía de la provincia, la economía de la región, la realidad es que el sector que más ha crecido en los últimos 20 años ha sido el sector agropecuario, y lamentablemente ambas actividades, también en conjunto con el sector inmobiliario, que es el sector que creció después del agro, ambas actividades quedan muy relativizadas cuando hablamos de costos-beneficios, ¿no? Entonces hoy por hoy lamentablemente tenemos desmontado el 95% de bosque nativo en nuestra provincia, que hablamos del bosque que está en su estado original, sin ningún tipo de intervención. Cuando hablamos también del sector inmobiliario, hablamos cómo Córdoba ha crecido, pero lo que está mostrando este crecimiento inmobiliario es que hay un desplazamiento, ¿sí?, de lo que son las construcciones hacia zonas, como por ejemplo son las sierras o los valles, en estos nuevos loteos tipo country o en barrios cerrados, y también, ¿no?, los incendios que estaba comentando anteriormente, que implican la degradación del bosque nativo y los servicios ecosistémicos, es decir, los servicios que nos provee a nosotros nuestro medio ambiente. O sea, si nosotros seguimos desmontando nuestros bosques, el bosque que actúa como esponja, después, bueno, ahí tenemos la explicación muchas veces de lo que son las grandes inundaciones. Y es muy interesante, ¿no?, llegar a lo que es el presupuesto de los programas ambientales, porque incluso Córdoba, en el 2001, a través de una reforma de la Constitución Provincial, introduce tres artículos, que son el 66, el 68 y el 11, que hablan de cómo el Estado es el que tiene que resguardar los recursos naturales renovables y no renovables. Sin embargo, actualmente eso no está pasando. El Estado está dando un paso al costado. En Córdoba tenemos una Secretaría de Ambiente que es dependiente de la órbita del Ministerio de Servicios Públicos. Y a mí me encanta hablar de los números, porque si bien la Secretaría tiene múltiples programas, lo cierto es que el presupuesto de las políticas ambientales en la provincia está destinado en un 42% a la lucha contra el fuego, en un 24% al programa de ambiente, que tiene también que ver con sus recursos humanos, con todos los sueldos a devengar, y lo que queda del presupuesto va a otros programas. En el 2022, el presupuesto a políticas ambientales era de 1.902.494.000. Pero aún así, esto muestra cómo se recortaron 390 millones para las políticas ambientales que se estaban ejecutando anteriormente entre el 2016 y el 2022. Entonces, hoy por hoy, las políticas ambientales tienen menor incidencia en el presupuesto provincial, mientras que en el 2016 la incidencia era del 0,36%, en el 2022 es del 0,25%. Así que el programa de ambiente perdió el 50% de sus recursos, y hay otros programas como el programa de lucha contra el fuego que han caído, pero repuntado un poquito en el 2020. Y lo que es la policía ambiental aumentó un 45%, prácticamente 45 veces en realidad su presupuesto, pero porque pasa a la órbita del Ministerio de Seguridad. Y si hablamos de presupuesto destinado, también es muy interesante ver cómo se ejecuta ese presupuesto que debería de ir a las políticas ambientales. Porque en el 2020 cae un 86% la ejecución de ese presupuesto, y en el 2021 únicamente se devengó el 89% del presupuesto. Es decir que hablamos de 136 millones de pesos que tendrían que ir a políticas ambientales que no se han utilizado. Es de la sub-ejecución. Exactamente. Incluso el programa de ordenamiento de bosques nativos, su ejecución cayó al 77% de sus fondos. Muy bien, buen informe, Ornella. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes y feliz Juan Domingo. Muchísimas gracias. Menos mal que Ornella pone un ojo en lo que se hace, porque si no las cosas pasan y nadie se entera. Es fantástica, es fantástica lo que hace Ornella, es maravilloso y es una gran contribución a la patria. Muchas gracias. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad.